Nos vamos a recorrer el mapa del tiempo, cómo va a estar la provincia de Buenos Aires. Atención porque parece que va a parar de llover en algún momento, pero durante el día va a haber distintos momentos donde agua va a seguir cayendo, sobre todo a la tarde y sobre todo también a la noche. A ver, en Arrecifes, al norte de la provincia, a la máxima 25 grados, probabilidad de tormentas. Pasamos por Luján, también probabilidad de tormentas fuertes, 24 grados de máxima. En general Villegas, 25 grados también con probabilidad de tormentas. Por lo menos lluvias va a haber. En La Plata, 24 grados. En Carlos Casares, 25. Pasamos por Chascomús, la máxima 22 grados. Tormentas también en Olavarría, la máxima 26 grados. En Coronel Suárez, 28 grados. ¿Cómo está la Costa Atlántica? Que de a poco se va a ir vaciando. Último fin de semana largo. Gran movimiento de gente. Hay que decir y recordar una cosa. El movimiento de gente se da porque se ha adoptado una nueva manera de irse de vacaciones. Más de fin de semana. Mucha gente aprovechó estos cuatro días, se está aprovechando. Queda hasta mañana irse de vacaciones a disfrutar de periodos cortos, de días de descanso. En Pinamar, la máxima 23. En Mar del Plata, la máxima 23. En Necochea, 25 grados de temperatura máxima. Tormentas durante el día. En Tandil, un lugar fantástico para recorrer 25 grados de temperatura máxima. Pasamos por Sierra de la Ventana, donde no hay lluvias pronosticadas. 27 grados de máxima. Y en Bahía Blanca, la máxima 28 grados. Bueno, es carnaval. ¿Qué mejor que conocer, recorrer los distintos carnavales de nuestro país? Mirá lo que pasa en 25 de mayo. Una de las ciudades que tiene el mejor carnaval de la provincia de Buenos Aires. Esto es 25 de mayo. Dejamos, mirando un poquito de este ritmo y color. Le mando un beso grande a Norma, de 25 de mayo, que siempre nos mira. Bueno, esto es lo que pasa en su ciudad. Un lugar muy lindo para ir en carnaval en cualquier parte del año, pero para desarrollarlo en estas fechas tan lindas. De morir de ganas de ser, de morir de ganas de estar, de morir de muerto cuando bailando me ve brillar.